¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿No? ¿Qué tal esos reyes? ¿Bien? ¿Nos han regalado muchas cosas? Madre mía que estamos ya de vuelta Vamos a acabar ya con esto ya de una vez Con sombras de mordor, de mordor de guerra Diré, vamos, pasarán 7 años y le llamaré igual toda la vida Bueno, seguimos con los ataques Si no recuerdo mal Llevo como sin jugar, no sé, medio mes Tranquilamente, bueno, pero es lo que hay Así que vamos a ver si espabilamos un poco No nos dan mucha cera Y consigo controlar los controles Y no se me han olvidado que seguramente sí Pero es lo que hay Vamos a defender Vale, aquí lo tenemos a poco nivel Ya también te digo, ya tú sabes Bueno, ellos con qué Vamos a ver, mejor el de asedio Que se me ha olvidado de aquí Vale, vamos a ver Vienen con los huluhai Los tiros de los hachas Bestias de asedio Un dragón Arqueros de fuego Y los estandartes Y nosotros somos 3 gatos Madre mía, vamos a comprar aquí Defensa 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 Lo que tenemos aquí Monedacas para aburrir Vale ¿Qué tenemos? Murallas de piedra Murallas reforzadas Y murallas de metal Pues A ver cuánto es esto 7500 Venga Al turrón Al turrón, loco Al turrón Puertas de hierro Lenguas de veneno Y lenguas de fuego Los huluhai Esto Les envenenamos Vale, prendemos fuego ¿No? Mucho más agresivo Dí que sí Y... Ellos tienen salvajes Nosotros también Del tirón Vale, aquí vamos a poner a alguien De hecho no sé ni a cuánta gente tengo aquí 32 28 25 25 24 15 Vamos a poner a este 33 Venga Y... Bestias de asedio Abrazadoras Venenosas O malditas Vamos a probar malditas Venga, ¿por qué no? Vamos a probar una vez malditas Vale, aquí tenemos que meter a alguien más Y... Pues a ver 28 33 Ya está puesto El de 15 no Por muy legendario que sea 25 25 24 Y este no está puesto 28 Vale, este es el de aquí arriba ¿Dónde está? Es el de 28 Vale Entonces tengo que poner uno de abajo Perfecto Vamos a poner Venga, 25 Del tirón Cargos de guerra Uh, el fuego infernal este en las puertas No viene mal También te digo, ¿eh? Y un grado de guerra Nos puede dar mucha vidilla Vamos a poner el fuego en la puerta Y a ver qué tal se nos da Y pillamos por aquí 25 24 Vamos a poner 25 Que este que se pico Y le vamos a poner muralla con pinchos No venían con... No Con lo cual los pinchos no merecen la pena Porque no vienen con cargos Ni nada de eso Arqueros de fuego Arqueros con vista de halcón Para disparar de más lejos Vamos a poner los de fuego Sí, son más cercanos Pero... Le he hecho un también de la bandereta Y esto hasta que no se va de nivel Nada Vale, perfecto Pues lo tenemos Lo tenemos Listo los preparativos Uff Vamos a intentarlo Va a ser difícil, ¿eh? Porque son niveles 40 Y tengo las defensas aquí un poquito bajas Pero bueno Uff Vamos, loco Hay que recordar Cómo se daba caña aquí a los urbos Mira, viéndolos así Se les ve poquitos, ¿eh? Yo me he metido aquí a lo loco También te digo Y lo mismo no debería Porque estoy un poquito pez A ver ¿Puedes saltar encima de él Y dejar de color alrededor? Venga Presentaciones Ay, qué tontorron estás Vamos a ver Sigilo Aquí el sigilo Va a ser complicado Pero unas cuantas flechas en la cabeza Sí te puedo meter Por cierto Vamos a envenenarle Y a este también Ahí estamos Que el veneno os vaya haciendo efecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a liarla Vamos a liarla Vamos a liarla Por cierto He reventado yo Mi propia Muralla, ¿eh? Que lo sepáis Así Porque yo lo hago ¿Sabes? Le he reventado al tío Sí Pero he reventado también la muralla Así que Vamos a ver Que si ya han entrado Pero no pegues a tu compi Madre mía, niño Vamos a quitarnos al grandullón Este Que mucha peña no me entero, tío Vamos a salir de círculo A ver ¡Uf! Vamos A ver Movimiento neto ahí En un momento Venga, por abajo Te esquivo Se esquivando a los míos, tío Es increíble Vamos Si le había dado para subirme Vale, sin problema Te quedan ahí menos, chaval Te quedan ahí menos Vamos Vamos Uf, que me están enchufando por ahí ¿Nadie? Venga Por abajo Madre mía Madre mía No pierdo la práctica, ¿eh? No pierdo la práctica Bueno Un poquito sí Porque me están enchufando por todos lados ¿Sabes? A ver Venga A ver Si ya le tenemos Bueno, le teníamos Le tengo, le tengo, le tengo Aquí le tenemos Venga Pues a subir nivel de la defensa, ¿no? Vamos a darle caña al temita Nunca Ah, pues no te preocupes Te curtimos el lomo Ahí, ya va a ser flechazos en el careto Vamos Vamos Un par de golpecitos más Uf, la tuva que nos acaba de dar A ver, a ver Vamos a... Tengo la espadita No, madre mía Estoy un poquito espesito, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Vamos a ver si... Te rota la siguiente oleada Pero si sigo con la... Madre, ¿y este que hace aquí? Vamos a quitar el estandarte este Bueno, segunda oleada Y el primero se me ha escapado Pero no pasa nada Vamos a ver Que llevamos aquí un tiempecito Sin jugar a esto Y se nos ve espesito Vale No tengo flechas A este no podré, efectivamente Vale Bueno, vale Al menos le puedo cazar Con el puño Si le congelo Le queda poco al tío este Si le vuelvo a dar otra Es mío Perfecto Tengo que darle otra Vamos, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Le tengo, le tengo, le tengo Madre mía Nos estamos pillando por todos lados No te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Quieres cogerle al tío? Por dios Que necesito vida Uf, menos mal chaval Me ha subido la vida In extremis Vale, vamos a ver A este si le resultamos, ¿no? Venga, pues a dar caña, loco Vale, quédate y a luchar A dar caña Que tenemos gente por ahí dando vueltas ¿Dónde va el dragón, tío? A ver Relájate, crack Súbeme la vida Uh, bolazo de fuego Vale, vamos a hacer una cosa Tengo varios frentes Este parece que está más o menos controlado Me voy a ir al lateral Hemos perdido un punto por ahí Bueno, no pasa nada, no pasa nada Lo importante es que al final de todo Consigamos aguantar Vale, a ver, a ver, a ver Vale, hemos perdido un punto No pasa nada Ya un pibe Hemos cogido flechas Uf, que me voy Que se están reuniendo todos, eh Bueno, a ver, a ver Que se me están reuniendo todos Y la vamos a liar Vamos, hombre Te quedas aquí pillado Loco Mira, este que está solo Venga, a ver He vuelto, crack Segundo asalto Vaya, tú, que me acabas de dar Segundo asalto no me ha venido muy bien, eh Tengo aquí algo para... No Uf, vale Estamos perdiendo puntos Que da gusto También te lo digo, eh Esto se empieza a poner un poquito tenso También te lo digo, eh Vamos a ver Si lo que quiero es que cojas vida Vale ¿No? Me han dado un flechazo No lo puedo creer Lo tienes, lo tienes Y lo sabes Vale, vale A ver Recuperamos la vida, ¿no? Uf Está chunga la cosa Está chunga la cosa Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Que está la cosa Vamos a ver Vamos a dar caña por aquí Un momento Ahora os ayudo Porque además es que os necesito Venga Uno por aquí Venga Vamos a intentar Te subo Que me den Te subo Que me den Uf Vale Vamos por partes Vamos por partes Tú no corres tanto Carac Ahí Pies quieto, chaval Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Esa, buena, esa Venga, buena Le hemos dado una buena Le hemos dado una buena Aquí al crack Otro más macho Bueno, 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 bueno Lo retrasaremos Todo lo que podamos Y más Ya también te lo digo Ahí, ahí, ahí Vale Aquí tenemos a uno Venga, venga, venga Venga, venga, venga No La ha cubierto La ha cubierto No pasa nada Bueno, sí, ¿qué pasa? Venga, troco Estate quieto ya Pesado Tengo Aguanta, 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 aguanta Venga, venga Ya le queda menos a este Dámame lento Si quieres Pero déjame Que te dé un golpecito Arriba Venga, le tengo Le tengo, le tengo, le tengo No le tengo Esto es que está complicado, ¿eh? Bueno, y si encima se me va El tecladito Ya La liamos Venga Uno por aquí Perfecto La explosión Dale, 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 dale Venga, va, 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 va Ponemos a uno Uff Venga, la avergonzamos y que se largue Lo importante es quitarme a gente del medio Venga, ha bajado de nivel Y se pira Perfecto Uno menos Esto ya funciona así Vamos a revivir a uno de estos Vale Y el otro también Ya tenemos otro amigo aquí Uff Bueno, no te pongas tan épico Que estés pillando de momento Y estoy aguantando como un crack Bueno, estaba aguantando como un crack También te lo digo, ¿eh? Vamos aquí Un poquito de ayuda, crack Hay que matarles, tío No puedo dejar escapar Madre mía La que me acaban de dar en un momento Venga Me sube la vida Me sube la vida Perfecto, vale Uff Está la cosa muy complicada, ¿eh? También te lo digo Te salvo la vida No te salvo la vida Y encima pilla Bueno Uff Es hora de empezar a llamar a los refuerzos Porque si no Vamos a pillar aquí Como si no hubiese un mañana A ver Vale, vale Y la van a tomar No te preocupes Uff Madre mía Podré salir de ahí Madre mía Que no puedo salir, niño Quedados con ese entreteneros o algo Otro más, niño Vale, vamos por partes Una retirada a tiempo Dicen que suele ser una victoria ¿Vale? Uff Punto perdido Punto perdido Madre mía, niño Creo que no podemos perder el último punto Pero Es que está la cosa muy tensa Y el fuerte es nuestro Ahora o nunca, loco Otro 50 ¿Pero qué dices? Que encima venenoso En serio, tío O sea Madre mía Como cae todo esto, loco Vamos a ver Espero que podamos quitar el hedor a hombre del fuerte Cuando te lo arrebatemos Bueno, con calma Con calma y tranquilidad ¿Vale? Venga Venga Tengo aquí a uno A este No le puedo Pues se ha adaptado encima Está tío que no me deja moverle No A él no A ver Vamos, vamos Vamos a ver Venga Le tengo Bueno, bueno, bueno Uno de ellos ha palmado Uno de ellos ha palmado No está mal Vale Se ha adaptado No, no Uf, le he equivocado de tecla Y van dos, loco Y van dos Uf Ahí, ahí Dale Uf Cómo ha esquivado, loco Cómo ha esquivado Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ahí Sí que sí Dale con todo Hemos perdido todos los puntos Espero que tengan que matarme a mí O algo similar Joder Joder mía Si es que no paras de llegar Loco Jajaja Bueno Tengo que venir a salvar a este Como sea Este fuerte es del señor de la luz Y moriré para que siga siéndolo Venga, vamos a salvar al Nascar este Porque si no Le van a dar la paliza al siglo Y nada más por ahí Uno de nivel 32 Venga, rápido Venga, te tengo Uf Venga, uno rápido Que tiran ya aquí Pues hala Dedícate a dar a diestro y siniestro Hala, quédate Venga, pues si estás listo a repartir leña A ver, ¿dónde está la peña? Venga, aquí A este Tengo ahí a uno que me lo voy a cargar ya Nivel 27 Como si no tuviera suficiente trabajo en este asedio Este Este no sé que me está contando A ver, hace un momento tenía Venga, fuera ¿Por qué no para de volver a entrar? Y tú estás Hasta el cuello, loco Uuuh Déjame trincarle, déjame trincarle Déjame trincarle Se la ha cargado, se la ha cargado Se la ha cargado Uuuh, esto se explota, esto se explota Corre, 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 corre Uf A ver, necesito Flechas Muy bien Ahí lo tienes Venga, a por más No, 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 no No puede morir, no puede morir Aguanta, 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 aguanta Ahí lo tienes Madre mía Que leche la acabo de dar Si es que el tío ese con el arma de pinchos debe ser la leche A ver Tú Nivel 50 Este hay que cargárnoslo como sea Venga, venga Que le tenemos ahí a saco Uf Está tenso, está tenso esto Pero podemos, podemos Mira, si consigo tenerte a ti Hemos triunfado Vamos, vamos No me lo puedo creer La ha salvado En retirada Vale, vale, vale Uno que se va, uno que se va Madre mía No No estamos un poco tensos aquí, ¿no? ¿No os parece, chavales, que estéis un poquito tensos? Uf, uf, uf A ver, a ver, a ver, un momento Ahí, al pie Venga, 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 venga Dime que sí, dime que sí Reclutar, reclutar Es que no hablo porque estoy súper tenso Venga, va, 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 va Otro, 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 otro Tenemos otro, tenemos otro Venga, niño Empieza a repartir Uf Le tengo No, 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 ese o No, 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 no Es que están los dos pegados y no me va a dejar Pero si no Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Vamo, niño No me va a dejar reclutarle Pero vamos a intentarlo como si no hubiese un mañana Cállate con He echado hasta la muerte, hay que cargárselo Una Dos En el sobaquillo Te giras Venga, va Uno menos, uno menos Uf, qué tensión, qué tensión Vamos a salir de aquí Que estos círculos verdes son de explosiones venenosas Fijo Vale, aquí tengo al siguiente A ver, ¿dónde estás? No hace más que bailar Joder, qué lío de cámaras ¿Qué eres para allá de correr? ¿Qué haces corriendo en círculos? Mírale, que no hace más que correr Nada, pues hasta Desangrado el de 32 Tengo que ir a salvarle el culo Ahora que tenía este Venga, arriba, carac Aguanta Como si no hubiese un mañana Vamos, otro Venga, 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 venga Que aguantamos, aguantamos aquí Como unos cracks Uf Del tirón ¡Vamos, niño! Vamos a dar la vuelta a esto Para que la tía repartir leña ¿Ves al graduión ese que viene contigo? Tío, destrozalo, truco Estáte quieto Estáte quieto No me tienes ¡Vamos! Que no me tienes, te he dicho Que no ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Qué grande, niño! Le reventamos Le reventamos Vamos, vamos, vamos No hay titile con cabeza aquí Esquivamos Se acabó, sí ¡Vamos! Queda uno, queda uno Seguro, crack Vamos, niño Desafiando a la muerte Pues va a ser más duro Que lo que pensaba, ¿eh? Yo pensando ahí Ya le tenemos, ya le tenemos Ya le tenemos Y resulta que no No tengo material, fija Bueno Vamos, vamos Esquivamos o golpeamos Vamos a ver Uf, vale Chungo, chungo Le tengo, le tengo de nuevo Hemos dicho Que no podemos reclutarle, ¿no? No, vale Pero al menos Eso me sube Vamos No Vaya, hombre ¡Vamos! ¡Que no, hombre, que no! ¿Dónde estoy, crack? ¡Búscame! ¡Vamos! ¡Vamos, que aguantamos! ¡Vamos! Y le he pegado al que no es ¡Venga, hombre! Pero que queréis quitarlo de en medio Y rematarle ya, por Dios ¡Uh, uh, uh! ¡Y salvamos la fortaleza! ¡Vamos! ¡Madre mía, niño! Para renovar esto no está mal, ¿no? ¡Uh, uh! ¡Increíble, loco, increíble! Y lo teníamos todo en contra, ¿eh? No, es que pillamos, 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 pillamos Y al final, remontada ¡Di que sí! ¡Vamos! Bueno, chavales Pues con esto Vamos a dejarlo aquí ¡Qué intenso, qué intenso la vuelta! ¡Madre mía! Y nos quedan unas poquitas más Así que Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más defensas Así que ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! y